El otro día le comentaba a David que es guay esto de navegar, que es súper relajante. Yo creo que parte de la causa de esta relajación y de esta sensación de bienestar cuando navegas, o sobre todo cuando vuelves a navegar, que te quedas súper relajado, es por el movimiento del agua, por los sonidos, porque todo son líneas curvas, todo es muy natural. Y tú dirás, bueno, pues a lo mejor cuando yo salgo al monte me produce el mismo efecto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre que he ido a la montaña o he ido a hacer senderismo, siempre hay algún momento que me encuentro una lata de refresco, un papel, que digo, qué cerdos somos el ser humano, ¿no? Qué asco. Pero sin embargo en el mar es que todo, bueno, alguna vez nos podemos encontrar puntualmente alguna cosa que se ha caído de algún barco, pero generalmente es todo belleza, todo limpieza, todo serenidad, todo, no sé, es que es como todo es fácil, como que todo fluye y es estético, es muy estético, todo es bonito, todo es agradable, todo es sencillo, todo es rítmico, todo es, no sé, es como muy natural.